Te lo dice la noche Sigue el ritmo y seguirá el sabor Vamos a portarnos mal, vamos bendecirte Vamos a portarnos mal y a pasarla bien Vamos bendecirte a pasarla bien Ya no tiene sentido estar sufriendo Las venitas de amor que te causan dolor No se hará más sentir con su recuerdo Disfruta el hombre equivocado mientras llegue El correcto Esta vez te olvidarás y ya nunca más Sufrirás, ven y vamos a portarnos mal Y así será, te enamorarás Buscarás darle un gusto al cuerpo Vamos a portarnos mal, vamos bendecirte Vamos a portarnos mal y a pasarla bien Vamos bendecirte mientras salga la piel Dame amor de una noche sin recuerdos Sin peritas de amor que te causa el dolor Un clavo saca otro clavo sin esfuerzo Está prohibido ilusionarnos Pero sin temor a equivocarnos Pero sin temor a equivocarnos Sufrirás, sufrirás, ven y vamos a portarnos mal Y así será Y así será, te enamorarás Buscarás darle un gusto al cuerpo Y al corazón Y si no, dale un gusto Oh, 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 oh-oh, oh-oh... Uau-o-oh Oh-oh-oh, oh-oh , oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh Gracias.